¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. No, perdón, buenos días. Buenos días, buenos días. Para mí es buenas tardes. Para ustedes, buenos días. Bien, vamos entonces a continuar con la semana 17 ya, ¿no? La semana 17 que corresponde a recursos naturales. Ya la clase anterior se culminó con todo lo que era respecto a química orgánica y ahora ya tenemos una clase más tranquila con respecto a la teoría, ¿no? Más que todo esa semana 17-18 que vamos a ver también la próxima semana de contaminación. Ya son aulas más que todo teóricas. Hubo unos que otros cálculos por ahí, pero ya no muchas formulaciones, ¿no? Más que todo son definiciones que hay que conocer, ¿no? Los métodos que vamos a hablar hoy día de los métodos de cómo extraer los metales, la clasificación de los metales, ¿no? La composición del petróleo, la extracción del petróleo. Y en función a eso ya ustedes van a resolver sus preguntas, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. A ver, recursos naturales. Entonces, para comenzar hablando sobre los recursos naturales, comencemos en definir qué viene a ser un mineral, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, pues es un país rico en todo lo que son recursos naturales, ¿cierto? Somos ricos en minerías, somos ricos en gas, ¿no? En lo que son minerales, lo que son todos los recursos naturales, somos un país con mucha variedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser un mineral? ¿Cómo se forma un mineral? Nos dice un mineral es un sólido natural de origen inorgánico. Tienen que recordar que cuando nosotros hemos estudiado la clasificación de los compuestos, ¿no? Hablamos de orgánicos y hablamos de inorgánicos. E inorgánicos eran aquellos compuestos que no estaban presentes el elemento de carbono, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de orgánicos, hay un grupo que está presente que viene a ser el grupo CHOM. ¿Listo? Entonces, todo lo que no tenga carbono es estudiado por la química inorgánica. Y en este caso, el mineral son de origen inorgánico, porque no van a tener en su estructura al elemento de carbono. Presentan una composición química definida. Por eso es que vamos a ver que los minerales van a tener una fórmula química, porque se sabe cuál es la composición de ellos y presenta una estructura cristalina. ¿Qué cosa quiere decir que la estructura sea cristalina? Que la distribución de los átomos, como ustedes están observando en la imagen, están bien ordenados, ¿no? En la misma secuencia, en la misma distancia entre un átomo y otro átomo. No guardan relación, dice sus nombres, con respecto a su composición. Y además, pueden ser elementales o pueden ser compuestos. Por ejemplo, el oro nativo es una sustancia elemental porque solamente está formado por átomos de oro. Mientras que este mineral, que se conoce como la esfalerita, está compuesto por dos elementos, ¿no? Que en este caso viene a ser el sulfuro de zinc, ¿ok? Los minerales se forman de manera natural. Por eso el tema de recursos naturales, ¿no? Se forma de manera natural al pasar, pues, miles y miles de años bajo las diferentes condiciones que se pueden tener, ¿no? La presión, la humedad, la temperatura, son factores en los cuales van a definir la forma de un mineral. Están viendo aquí, por ejemplo, el oro, ¿qué aspecto tiene? Miren aquí la blenda, ¿qué aspecto tiene? Y así tenemos muchos minerales que van a tener diferentes formas, ¿no? Como hoy día nuestra clase yo creo que nos va a dar tiempo para poder, este, culminar todo lo que es tanto la teoría y los ejercicios que son teóricos, les quiero mostrar aquí minerales, ¿no? Las diferentes formas que tienen los minerales, ¿no? Y son muy bonitos en realidad. Tienen colores, formas. Y uno, por ejemplo, ahí están viendo, ¿no? Se ve lo que estoy proyectando en la página de internet, chicos. A ver si me confirman las imágenes de los minerales, ¿se ve? ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Ya, gracias, Juan Diego. Entonces, miren aquí, por ejemplo. Este es un cuarzo, ¿no? Miren la forma, ¿no? Que tiene este cuarzo. Esto no es tallado. Esto crece así, ¿no? Ahora, no solamente van a tener esa forma media, este, puntiaguda al inicio y la forma hexagonal o octagonal en la parte del cuerpo, sino son diferentes formas que ellos adquieren. Por ejemplo, miren aquí, la galena, miren cómo se forma, ¿no? Todo, este, como si fueran capas, plano, 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 escamitas parece, ¿no? El corindón, el cuarzo, que es lo que estábamos viendo. Entonces, los minerales, como ustedes pueden ver en las imágenes, toman diferentes aspectos, diferentes colores, diferentes formas, y así es como se forma la naturaleza, ¿no? Valga la redundancia, así es como forma la naturaleza, bajo las condiciones a las que estos van a desarrollarse o van a comenzar a crecer. Nuestro país, pues, tiene muchos, muchos, muchos minerales, y por eso es que somos un país también rico en lo que es respecto a la venta de metales, que es justamente lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, miren esos minerales, qué preciosos, ¿no? Miren esas formas tan definidas que pareciera que uno mismo, el hombre, ¿no?, pondría ahí la mano para poder tallar. Claro que a raíz de estos minerales ya se aprovecha mucho, ¿no?, en lo que es joyerías y empiezan los tallados, los adornos, pero en gran parte los minerales crecen así, de manera natural, ellos se desarrollan así, ¿no? Los colores ya son producto de la formación de las interacciones de los enlaces que pueden existir entre un átomo y otro átomo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar justamente de todos estos minerales, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar con respecto a la clasificación, ¿no? Entonces, son compuestos de origen, o son sustancias de origen inorgánico, tienen composición definida y su forma entre átomo y átomo, pues van a presentar estructuras cristalinas, ¿no? O sea, la estructura entre un átomo y otro átomo van a ser de manera ordenada. Vamos a clasificarlos como minerales metálicos y minerales no metálicos. ¿Por qué llamamos minerales metálicos, jóvenes? Llamamos minerales metálicos porque a partir de estos minerales que ustedes están viendo, ¿no? Hematita, este, blenda, cinabrio, galena, que es muchos minerales de lo que justo les estaba proyectando, ¿no? La hematita, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula, la composición de la hematita? Es un óxido de hierro. ¿Qué cosa es la blenda? La blenda es un sulfuro de zinc. ¿Qué es la galena? La galena es un sulfuro de plomo. ¿Qué es el cinabrio? El cinabrio es un sulfuro de mercurio. ¿Qué es la calcopidita? Es cobre, hierro, sulfurado, ¿no? Y el oro nativo, pues solamente es oro. ¿Por qué se dice que es un mineral metálico? Se dice que es un mineral metálico porque a partir de estos minerales, que son los que más les van a preguntar a ustedes, porque en realidad nosotros tenemos miles y miles de minerales, ¿no? Entonces, exacto, Diana, porque se clasifican como metálicos porque vamos a ver que en su composición existe un metal. En este caso, por ejemplo, la hematita tiene al hierro, la blenda tiene al zinc, la galena tiene al plomo, el cinabrio tiene al mercurio, la calcopidita, profesora, tiene al cobre y al hierro, ahorita te explico, y el oro nativo, ¿no? Entonces, se dice que es un mineral metálico porque a partir de ese mineral metálico nosotros vamos a aprovechar para poder extraer metales, ¿no? Vamos a extraer el metal. Entonces, de la hematita se obtiene el elemento de hierro, el metal de hierro que es utilizado para los fierros, para la producción de aceros o compuestos que van a tener como aleaciones con el elemento del hierro. Entonces, la blenda, que es el sulfuro de zinc, a partir de este se extraen los metales de zinc, de la galena se extrae el plomo, del cinabrio se extrae el mercurio. Y aquí, por ejemplo, profesora, ¿por qué no de la calcopidita se extrae el cobre o, perdón, el hierro? Si bien es cierto, hay dos metales, cobre y hierro, pero en la industria nosotros tenemos que ver cuál es el que va a rendir, cuál es el que tiene un mayor porcentaje y va a convenir hacer una explotación o una extracción de ese elemento, ¿no? Entonces, en este caso, la calcopidita presenta mayor porcentaje de cobre y por eso es que es más útil realizar una extracción de cobre respecto a la calcopidita que sacar hierro, ¿no? Entonces, la calcopidita es un mineral el cual se extrae el elemento de hierro, ¿no? Entonces, por eso es que estos minerales son llamados metálicos porque extraemos metal. Pero también hay minerales clasificados como no metálicos. Estos minerales que son clasificados como no metálicos, bien claro, no vamos a extraer un metal porque no contienen en su composición, pero son bastante aprovechados como materia prima, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la esmeralda, las rocas fosfóricas, la calice, el grafito. ¿Para qué obtenemos cada uno de estos? ¿Para qué nos sirve? Muchas de las esmeraldas, pues, en joyerías, en diseños, adornos, ¿no? Decoraciones. Las rocas fosfóricas se extraen los fosfatos para el uso de fertilizantes. La caliza, que viene a ser el yeso, ¿no? Este, para los materiales de construcción. Por ejemplo, el óxido de silicio también, ¿no? Que es un componente principal para la elaboración del vidrio. Entonces, estos son minerales que no son aprovechados en la extracción de metales, pero sí son aprovechados en otras áreas. Y como estos no presentan metales, por eso se clasifican como minerales no metálicos, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación con respecto a los minerales. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en los minerales que son metálicos, porque a nosotros nos interesa estudiar cómo es que se realiza esa extracción de los metales, ¿no? Entonces, comienza de la siguiente manera. Nosotros tenemos el mineral, ¿no? En los yacimientos mineros. Y los yacimientos mineros, de acuerdo a la forma como se encuentran los minerales, ¿no? Porque estos son yacimientos, ¿no? Yacimientos. Vamos a nosotros a elegir el tipo de explotación. Por ejemplo, esto es un yacimiento minero donde el mineral valioso se encuentra en forma diseminada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas esas X que ustedes están viendo vendría a ser la representación del mineral. O sea, que en este yacimiento, en todo el yacimiento, está presente el mineral valioso, el cual yo voy a aprovechar para poder extraer el metal de interés, ¿no? Entonces, aquí en el diseminado, comienzo la explotación desde cualquier rincón. Porque voy a comenzar, avanzo, 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 avanzo. Y eso se llama explotación tajo abierto. ¿Ok? Así como ustedes están viendo en la imagen, se aprovecha todo, ¿no? Mientras que en los yacimientos donde el mineral, mira, solamente se encuentra en ciertas zonas, ¿no? No está en todo distribuido, como en el caso del yacimiento diseminado, donde está en toda la, en todo ese yacimiento está todo el mineral, ¿no? Aquí no, aquí solamente en esta zona. Eso se llama yacimiento en forma de vetas, ¿no? El mineral solamente se encuentra en ciertas zonas. Y por lo tanto, aquellos minerales que se encuentran en forma de vetas, la explotación adecuada para este tipo de yacimientos son los laboreos subterráneos. La explotación subterránea, ¿no? Que son estos típicos yacimientos donde se realizan los túneles. Son más peligrosos, efectivamente, que los de tajo abierto, porque en el tajo abierto no hay ningún peligro, ¿no? Pero en los yacimientos de socavón o en las explotaciones de socavón, sí, ¿no? Inclusive es muy común que cuando estas estructuras no son bien elaboradas, muchas veces no soportan el peso o una mala, una mala infraestructura en cuanto a la, a la realización de los túneles. Entonces, esto se viene abajo y tapa y ha habido ocasiones, pues, en que muchos mineros han fallecido o en muchos de los casos, en buena hora, han sido rescatados, ¿no? Entonces, son los más peligrosos, sí, pero son realizados bastante cuando el yacimiento tiene en forma de vetas, porque esto se tiene que realizar a profundidad y solamente en esta zona, ¿no? No hay en estas zonas de aquí, entonces, por eso es la necesidad de hacer como que túneles, ¿no?, subterráneamente. Entonces, en ambas situaciones, lo que nosotros extraemos viene a ser la mena, ¿no? Se extrae la tierra con el mineral y los otros componentes que pueden estar también en esa explotación y todo ese conjunto de extracción, ¿no?, o de explotación se llama mena. Eso es lo que se retira, no sé si ustedes han visto cuando vienen esos camiones enormes de las minas y están trayendo, este, como que volquetes, ahí están trayendo las menas, ¿no? Entonces, esa mena, dice, es el material extraído de los yacimientos en el cual nosotros vamos a encontrar el mineral valioso, ¿correcto?, más la ganga. ¿Y qué cosa viene a ser la ganga? La ganga vienen a ser los componentes que no, o entre comillas, no nos va a servir para la extracción del metal, porque el metal se extrae justamente de este mineral valioso. De aquí se tiene el metal. El resto, los componentes secundarios, al cual llamamos ganga, pues son aprovechados como materia prima u otros, este, otro tipo de servicios que se puedan requerir con esas sustancias que se extraen, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los compuestos azufrados son utilizados o son empleados para la elaboración de ácido sulfúrico, ¿no? Pero el objetivo de esta explotación de los minerales metálicos es justamente obtener el metal. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, chicos, en el chat o si no, también pueden abrir tranquilamente sus micrófonos, ¿ya? Entonces, así es como se lleva a cabo la explotación minera. Entonces, ¿cómo se llama el proceso en el cual, una vez que nosotros ya tenemos la mena y queremos ahora tener el metal? Ese proceso se llama metalurgia, ¿no? Ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para poder extraer los metales. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son esos procesos físicos y químicos que se requieren para poder nosotros extraer el metal a partir de las menas que se han obtenido de la explotación de esos yacimientos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo los carritos, muchas veces son en bolquetes que sacan los minerales, ¿no? Y estos son llevados, pues, a todo el proceso industrial para luego tener la materia prima, en este caso los metales, y poder ser vendidos, ¿no? Al exterior, ¿no? Entonces, eso es el negocio de las minerías, ¿no? Entonces, vamos a estudiar, nos vamos a concentrar aquí, ¿no? En esto de la central de metalúrgica. ¿Cómo se obtiene, entonces, el metal? ¿Para todos es el mismo proceso? ¿Todos requieren los mismos componentes, los mismos reactivos, las mismas condiciones? Pues, no, ¿no? Porque no todos están en la misma composición, no todos están en un mismo, no todos soportan las mismas condiciones para que estos puedan ser extraídos de la misma forma. Entonces, dependiendo de cada mineral, es que nosotros tenemos una forma de extraer. Bueno, comencemos, ¿cómo se obtiene el metal del hierro? ¿De dónde se obtiene? El metal de hierro, como ya hemos mencionado en la primera diapositiva, es aprovechado del mineral conocido como hematita. También de la magnetita, como también de la siderita, ¿no? Bueno, estos elementos, o estos, perdón, minerales, tienen el elemento del hierro en gran porcentaje. Por eso son focos para la extracción de ese metal de hierro. El metal de hierro pasa por un proceso de horno alto. Esto es todo el sistema que se realiza, todo el proceso metalúrgico que se realiza para finalmente extraer lo que nosotros llamamos hierro metálico, ¿no? Aquí es donde ocurre todo el proceso que ahora te voy a explicar, ¿ya? Entonces, comenzamos, ¿no? Bueno, primero, se tiene el mineral, ahí están viendo ustedes ese horno alto, ¿no? Está claro por qué el nombre, ¿no? Es como que es un horno en forma de una botella, pero estamos hablando pues a escalas mayores, ¿no? En donde nosotros vamos a agregar aquí el mineral. Ustedes saben que ingresan muchos otros componentes, ¿verdad? No solamente ingresa el mineral, ingresa caliza, que son componentes para la extracción, que van a tener una función aquí en este horno alto para la metalurgia del hierro. Y se coloca el coque, que es muy importante. En función de este componente, ¿no? Del coque, es que les realizan muchas preguntas respecto a la metalurgia del hierro. ¿Qué cosa es el coque, profesora? El coque, jóvenes, no es más que otra cosa que el carbón que ustedes están viendo acá, ¿ya? Entonces, ven aquí que hay elevadas temperaturas, ¿cierto? En este horno. Cuando ingresa el coque, que es el carbón, ¿no? Ese coque ingresa y a esta temperatura de 250 grados Celsius, lo que ocurre primero es un proceso de oxidación. Aquí el coque se oxida formando, formando el monóxido de carbono que ustedes están viendo aquí. Primera pregunta, les pueden decir, ¿en la reacción o en la metalurgia del hierro, el coque sufre una reducción, sufre una oxidación? Ustedes tienen que saber qué reacción está ocurriendo con el coque. El coque sufre una reacción de oxidación. ¿Para qué? Para formar el monóxido de carbono. ¿Y para qué nos sirve el monóxido de carbono, profesora? Porque posteriormente, cuando ya se alcance temperaturas superiores a 600, el monóxido de carbono actúa como un agente reductor. Segunda pregunta clave que también te pueden hacer con respecto a este tema de minerales. ¿El monóxido de carbono es un agente reductor en la metalurgia del hierro? Sí. ¿Por qué se dice que es un agente reductor? Porque lo que va a hacer un agente reductor es reducir a un elemento. ¿Y a quién está reduciendo? Aquí este hierro que está trabajando con 3 pasa a hierro cero, el cual está lográndolo reducir. Y por ende, al reducir y fundirse a esta temperatura tan elevada, nosotros tenemos aquí el hierro líquido. Y que posterior a ello ya se obtiene para poder formar los fierros, los aceros, entre otros compuestos que requieran el elemento del hierro. Y aquí, en esta zona donde ustedes están viendo esta diferencia, ¿no? De densidades, se da la separación justamente del hierro líquido, porque acá estaría ese hierro líquido. Con respecto a los residuos que son llamados de escorias, ¿no? La piedra, la caliza u otros que se han podido formar durante todas estas etapas a diferentes temperaturas. Entonces, por diferencia de densidad, finalmente se logra separar ese hierro fundido, ¿ya? Así es como ocurre, chicos, la extracción del elemento de hierro. Se conoce como metalurgia del hierro o siderurgia, ¿no? Ya que cider, pues viene de lo que es el término de hierro, ¿no? Cider. ¿Listo? Entonces, siderurgia es lo mismo a decir metalurgia del hierro. Bien, cobre, ¿de dónde extraemos el cobre? ¿Se acuerdan de qué mineral se extrae el cobre? A ver, lo explicamos en la segunda diapositiva. A ver, acuérdense. Tienen que saber eso, chicos, porque les van a preguntar. Tú tienes que saber, al menos identificar, no les pedimos que se acuerden los cientos y cientos de minerales, pero sí los que te presentamos aquí porque son minerales que en función a ellos se van a hacer las preguntas, ¿no? Muy bien, Diana. Entonces, el cobre se obtiene de la calcopirita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos que nosotros vamos a estudiar en la metalurgia del cobre? Además de la calcopirita, otros minerales que nos van a aportar el elemento del hierro, perdón, del cobre, viene a ser calcopirita, cobre, calcosina, cobre y cuprita, cobre, ¿ya? El más empleado, calcopirita. Presta mucha atención, que yo este tema soy bien breve y concisa porque solamente me enfoco en las preguntas que te van a realizar. Hay muchas cosas que hablar, pero muchas cosas que en realidad pasan a ser como información de conocimiento, pero las preguntas a las que yo me enfoco o los puntos a los que yo me enfoco son puntos a los que sí te van a hacer las preguntas en un examen. Y una de las preguntas que siempre vienen en esos temas de minerales son con respecto al primer proceso que tienen que pasar los minerales que son sulfurados. ¿Quiénes son los minerales sulfurados? Los minerales sulfurados son aquellos que tienen el elemento de azufre, como estás viendo aquí. Esto es un mineral azufrado, al igual que la calcosina, es un mineral azufrado. Todo mineral azufrado pasa primero por un proceso de tostación. ¿Cuál es el objetivo de que pase por un proceso de tostación? A elevadas temperaturas. Esto quiere decir calor, ¿verdad? El proceso de tostación sirve para poder liberar, como es un compuesto azufrado, y sabes que el azufre es un compuesto tóxico, ¿no? Un elemento tóxico, entonces sirve para poder liberar ese gas como dióxido de azufre. En las minerías ilegales, ¿no? Que no tienen un control con respecto al medio ambiente, esta sustancia pasa a las nubes y ahí es donde se genera, al entrar en contacto con el agua, el H2SO4. Y que vamos a ver esto la próxima semana, que viene a ser el ácido sulfúrico que se genera en las nubes y por eso es que se tiene la famosa lluvia ácida, ¿no? Pero muchas industrias aprovechan este SO2 en hacer burbujear en sistemas donde finalmente obtienen el ácido sulfúrico, ¿no? Miren la diferencia, quien no tiene conocimiento o no es concientizado con respecto al medio ambiente, contamina, mientras quien sí lo aprovecha inclusive como materia prima, ¿no? Entonces, el proceso de la tostación es justamente para poder liberar ese azufre del compuesto en forma del SO2. Una vez entonces que ya se liberó ese azufre, viene el proceso de la separación entre el sulfuro de cobre y el óxido de hierro que tenemos aquí. Para ello se emplea lo que es el carbonato de calcio con el óxido de silicio que viene a ser o forma una sustancia casi o tres que lo que va a hacer es justamente separar a ese óxido de hierro, ¿no? Como que lo va a atrapar a ese óxido de hierro encapsulándolo de tal manera que nos deja libre al compuesto de interés, ¿no? Que es el sulfuro de cobre. Entonces, este sulfuro de cobre aquí pasa a elevadas temperaturas, a un proceso de reducción para que finalmente podamos tener la extracción, ¿no? De cobre cero, cobre metálico. Pero hasta aquí hay un detalle de que en ese proceso de reducción que estamos viendo aquí, el porcentaje de pureza de ese cobre no es elevado. Mediante este proceso de la metalurgia del cobre, el cobre se obtiene entre 70 y 75% de pureza. Y esto en la minería, pues, no es muy apropiado. ¿Por qué? Porque mientras más impureza tenga, el precio para ese metal cae, ¿no? Entonces, nosotros queremos metales con un elevado porcentaje de pureza porque de esa manera también el monto, el precio se valoriza para poder vender a estos metales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Una vez que ya se tiene la extracción del cobre a ese porcentaje de pureza, pasa por un proceso electroquímico, que ya nosotros hemos estudiado los procesos electrolíticos, ¿no? Y sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación y que en el cátodo ocurre la reducción. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que efectivamente en el cátodo se deposita ese cobre más 2 a cobre cero, pero con el porcentaje de rendimiento bastante puro. ¿Cuánto es el porcentaje de pureza? 99.9% que se logra alcanzar de pureza en ese proceso electrolítico para la extracción del cobre. ¿Listo? Entonces, así es como estaría ocurriendo la metalurgia del cobre. Para el zinc, chicos, es prácticamente muy similar al cobre. Prácticamente lo mismo. El zinc, acuérdense que el zinc se obtiene ¿de quién? De la blenda, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula de la blenda? A ver. ¿Cuál es la fórmula de la blenda? ¿De dónde se extrae el zinc? ¿De qué compuesto? Muy bien. La blenda es el sulfuro de zinc. Muy bien, Diana. Entonces, es un mineral sulfurado, ¿verdad? Como es un mineral sulfurado, entonces, ¿qué tiene que pasar? El proceso de la tostación. En ese proceso de la tostación se libera dióxido de azufre, ¿cierto? El SO2. Y luego pasa por un proceso de lixiviación. ¿Qué cosa es un proceso de lixiviación, profesor? Lixiviación, jóvenes, es un arrastre por medio de una solución acuosa, ¿no? Y en este caso, ese medio acuoso es mediante también el uso de un ácido. Entonces, aquí estamos viendo esto se desprende como gas y tenemos el óxido de zinc. Ese óxido de zinc entra a reaccionar con el ácido sulfúrico y aquí se forma el sulfato de zinc, ¿no? Y mediante ese proceso de lixiviación. Entonces, ese sulfato de zinc, uy, aquí se va a borrar, ¿ok? Entonces, la lixiviación es un arrastre, ¿no? Mediante un medio acuoso, el cual se emplea un ácido. Y luego que se tiene ya esta solución acuosa de sulfato de zinc, se realiza un proceso electrolítico. ¿Para qué? Para poder obtener el zinc a elevada pureza. En el ánodo y en la oxidación, ya sabes, en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. Entonces, a mí me interesa la obtención de mi metal que se va a llevar a cabo en el cátodo como zinc 2 más a zinc 0, ¿no? Y aquí este zinc tiene, al igual que el cobre, un 99,9% de pureza. Esas son las metalurgias con respecto al zinc y con respecto al cobre, que son muy similares. La metalurgia del oro y de la plata son iguales, ambos, porque son elementos, sustancias elementales, ¿no? Se puede realizar mediante un proceso de cianuración o se puede realizar mediante un proceso de amalgamación. Bueno, ¿en qué consiste la cianuración? Simplemente se llama cianuración porque hacemos uso del elemento o del componente del cianuro, ¿no? Es una extracción un poco peligrosa, sí, contaminante, sí, porque este tipo de extracción, si se realiza en medio ácido, forma el ácido cianídrico. Y ese ácido cianídrico es tóxico, ¿no? Es un gas tóxico que muchas veces, pues, muchos químicos en la industria minera fallecen o consecuencias, pues, sufren de ciertos problemas de cáncer, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el oro, el cianuro, y lo que ocurre aquí es la formación de un complejo de cianuro de oro, en el cual, posteriormente a esta formación de complejo, ocurre un proceso de reducción donde aquí el fin ingresa para poder desplazar a ese cobre, perdón, a ese oro, y poder liberar a ese oro en forma de oro metálico, ¿no? Entonces, esto ocurre tanto con el oro como con la plata, ¿ya? La cianuración es un método de extracción para el oro o para la plata. Y el siguiente método también para lo que es la extracción de oro y plata es la amalgamación, ¿no? Eso también es un proceso muy sencillo. Como ustedes pueden ver, se extrae, ¿no?, de los yacimientos mineros la mena. Aquí se tiene, dice, se extrae arena con las pepitas del oro. Y esto es colocado, ¿no?, sobre una tina en el cual contiene lo que es mercurio. El proceso de amalgamación es con el uso de mercurio, ¿no? Entonces, aquí se mezcla todo, ¿no? El mercurio atrapa, dice, y aglutina al oro en una amalgama. Por eso se llama así el método. Esto ocurre tanto con el oro como con la plata, ¿no? Y posteriormente, una vez que ya se forman esas amalgamas, se aglutinan, ¿no? Es como que se encapsulan, ¿no? Ustedes han visto el mercurio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la capilaridad del mercurio? Estos formaban bolitas, ¿verdad? Porque debido a la capilaridad que presentaban a la fuerza de cohesión y a la fuerza de, este, ¿cómo se llama? La fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión, ¿no? Entonces, la fuerza de cohesión era mayor a la fuerza de adhesión. Es por eso que el mercurio, pues, no se desparrama como lo hace el agua, ¿no? Entonces, luego dice la amalgama de mercurio y oro, ¿no? Se exprime dentro de una tela para eliminar el mercurio restante y pueda quedarse, pues, las pepitas de oro, ¿no? A esto se le llama el proceso de filtrado. Y, posteriormente, para poder tener el oro puro, ya que el mercurio es un elemento muy volátil, lo llevan a unas temperaturas elevadas, así asegurar retirar completamente el mercurio en forma de vapor y quedarse solamente con el oro puro, ¿no? Entonces, ese es el proceso de amalgamación, lo mismo que se realizaría si fuera la plata. O sea, eso, Diana, el mercurio es muy volátil, ¿no? Y es también un elemento, este, muy pesado, ¿no? Y contaminante, dice, el vapor de mercurio es altamente tóxico para el ser humano, ocasiona daños en el sistema nervioso, en los pulmones y en la visión, entre otros. El vapor de mercurio puede precipitarse a pocos metros de distancia y afectar a las personas que se encuentran en los alrededores como en los transeúntes, ¿no? Por eso, por ejemplo, nuestro país que no es, pues, no controla mucho, por así, la contaminación de las minerías, es ahí el problema de la gente que vive alrededor, ¿no? La gente que mora alrededor de estas minerías, imagínense todos los daños que sufren día a día respirando o consumiendo aguas, ¿no? Que tienen, pues, elevada concentración de mercurio, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros grandes problemas que actualmente se vive, ¿no? Y que sufren prácticamente las personas que moran al lado de estos centros metalúrgicos. Muy bien, entonces, eso sería con respecto a la extracción del oro y la plata, ¿no? Otro recurso que tenemos, ahora un recurso energético, porque vienen a ser, dice, antes se utilizaban en las curaciones de muela y se utiliza aún en los termómetros. Es muy delicado usar los de vidrio, pues, derraman. Sí, efectivamente, Diana, antes era muy común utilizar la amalgama para las curaciones dentales, ¿no? Hasta ahora, inclusive, Diana, me consta que hace un par de años, en el hospital, pues, de que es nuestro país el general, ¿no? En el seguro siguen utilizando, ¿no? Hablo de hace dos años, siguen utilizando la amalgama. Muchos centros de salud no lo utilizan ya. Más que todo en las privadas, en las clínicas, no utilizan amalgama, ¿no? Pero en el seguro todavía lo utiliza, ¿no? Y realmente, pues, ya no se debería, porque sí hay estudios de que cuando uno consume alimentos, sobre todo con temperaturas, entonces de alguna u otra manera pasa, ¿no? Se utiliza también en los termómetros, ¿es correcto? Hay que tener mucho cuidado en los laboratorios, por ejemplo, cuando ustedes ingresen a la universidad y van a llevar sus cursos de química general o fisicoquímica, que se trabaja mucho con estos tipos de equipamientos que tienen mercurio, ¿no? Hay que trabajar con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, ¿no? Cuando ustedes ingresan a un laboratorio, sobre todo el de química, tienen que estar con los cinco sentidos bien puestos, ¿no? Porque a veces van los estudiantes y les dice, chicos, por favor, no hagan esto. Y eso es lo primero que hacen, ¿no? Y de pronto, ¡apra, pasada! Y, uy, se reventó el balón, el mercurio estaba esparramado en la mesa y se genera todo un caos, ¿no? Bueno, sí, siempre pasa. Ahí están, siempre hay estudiantes que les dices y a pesar que les dices, no sé, se les entra por el lado izquierdo y se les sale por el lado derecho, ¿no? Entonces, tienen que estar bien atentos cuando ustedes trabajan con sustancias, ¿no? Que son de alguna u otra manera tóxicos, ¿no? En termómetros también, por ejemplo, en los antiguos también, ¿no? Que todavía también venden, creo, en las boticas esos pequeñitos, ¿no? Que son para poder, con presión poder bajar el mercurio y con la temperatura de las personas, pues, este se incrementa y así es como uno puede ver la temperatura corporal, ¿no? Ya actualmente también hay termómetros que son digitales, que son los que más utilizan para el caso de los niños, porque a veces los niños le dicen, abre la boquita, le pones debajo de la lengua y ponte que lo muerda, imagínate todo el mercurio en la boca del niño, ¿no? Por esa razón es que se emplean ahora muchos termómetros digitales, ¿no? Entonces tiene, el mercurio aún es utilizado por ser un recurso, un elemento de bajo costo, ¿no? Pero todavía es bastante utilizado para muchos, muchos análisis físico-químicos, ¿no? Dice, piensan que están jugando con sus alimentos, ¿no? Con los laboratorios hay que ser muy cuidadosos. Uno no sabe, sí, sí, en los laboratorios, chicos, es muy divertido, es muy, este, realmente, bueno, yo como química, ¿no? A mí me gusta mucho todo lo que yo realizo, lo que estudiaba, ¿no? Pero siempre hay que tener criterio, ¿no? De las cosas que uno está haciendo. Y a veces ese criterio, pues, los estudiantes creen, ¿no? De alguna otra manera, cuando somos jóvenes, cuando somos más pequeños, en caso mío, cuando uno está como ustedes, adolescentes, tal vez, dice, ah, sí, vamos a explotar el laboratorio, ¿no? O sea, hay una gracia, hay una, como una forma de chacota, por así decir, ¿no? Puede ser, sí, el laboratorio es muy bonito porque es una experiencia nueva para muchos, no conocen, ¿no? Por ejemplo, mira, yo les voy a abrir la cámara ahora, yo me encuentro en un laboratorio, Japón, aunque no se ve, creo, ¿no? A ver, vamos a quitarle el, no sé dónde, no sé si o sé, yo les comenté que yo estaba fuera del país. Está, creo que no, no sé dónde puedo cambiar mi fondo. Bueno, pero yo ahorita, por ejemplo, me encuentro en un laboratorio, ¿no? Es mi laboratorio de trabajo. Y, pues, sí, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con todas las cosas que se... Claro, eso, eso es justamente, es justamente lo que, lo que a uno le llama la atención, ¿no? En los laboratorios, bueno, ya a la próxima clase voy a conectarme sin que se... Bueno, es que no siempre dicto de acá, a veces me voy a la biblioteca y todo lo mismo. Entonces, claro, en los colegios no hay, ¿no? Entonces, por eso los vasitos, los tubitos y todos los materiales que a nosotros nos rodean son para nosotros curiosos, ¿no? Son curiosos. Entonces, cuando llegamos a la universidad, ¡guau! Tantas cosas que hay y uno quiere experimentar, ¿no? Eso es algo natural de toda persona que quiere aprender, ¿no? Pero siempre hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? Siempre tienen que tener mucho, mucho cuidado con todas las cosas que ustedes van a trabajar o van a ir viendo en los laboratorios. Sobre todo instrumentos que a veces jóvenes son... Y ya me ha tocado ya, por ejemplo, cuando estaba enseñando físico-química. Yo enseño en la Facultad de Química. Habían, teníamos solamente dos o tres equipos que eran manuales, que eran, como se dice, reliquias, que eran, pues, instrumentos de medición antiguos que prácticamente en el mundo ya no las había. Y teníamos tres. Ahora solamente quedan uno. Solamente queda uno porque... Y es más, creo que ya no lo utilizan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que el estudiante lo rompa, ¿no? Porque ya rompieron dos, ¿no? Ya rompieron dos. Entonces, a veces eso ocurre por el descuido, ¿no? De no prestar atención al profesor. Los estudiantes no escuchen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay laboratorios virtuales. Yo no sé si ustedes ya han experimentado. Yo a veces lo realizo con mis estudiantes de la universidad. Y entramos y ahí sí les digo, exploten todo lo que quieran. Porque aquí no pasa nada, ¿no? Cuando es virtual, ya mezclan, pum, pan. Se ven, este, labster se llama el laboratorio. Ahí les voy a dejar en el chat. No sé si todavía hay de manera libre el software para poder descargarlo y poder ustedes utilizar, como así a todos los que les encanta jugar, los juegos, los videojuegos, no sé los nombres. Igualito hay laboratorios virtuales donde tú ingresas, te pones tu mandil, usas tus lentes, ¿no? Tienes ahí tu... Utilizan un iPad digital para que puedan todo monitorear a través de la computadora al mismo sistema. Y este, es muy, muy divertido, muy, muy entretenido. Ahí les dejo ese, ese es el, la página. Y ahí ustedes pueden explorar. Hay cientos de laboratorios, algunos de ellos con costos, pero hay muchos que son gratis, ¿no? Hay de física, de química, de diferentes áreas. Ahí los que tienen tiempito y quieren, este, explorar un poco lo pueden hacer. ¿Ya, chicos? Bien, vamos entonces continuando aquí, que ya ahora sí nos hemos hablado de más, creo. Los recursos energéticos, por ejemplo, el carbón, que es uno de los componentes, son componentes también naturales, ¿no? Son de, también la pista, son de composición vegetal, ¿no? Dice, es una roca sedimentaria de composición heterogénea, procede de la descomposición y putrefacción de vegetales. El carbón presenta lo que son el silicio, el aluminio, el calcio, presenta magnesio, entre otros componentes a bajo porcentaje, en mayor porcentaje, pues efectivamente el elemento de carbono y presenta una humedad, ¿no? El carbón va a clasificarse dependiendo del porcentaje de carbono que tiene cada una de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la turba, el ignito, la huya y la antracita, ¿no? Entonces, ¿por qué se clasifica como turba, ignito, huya o antracita? Se clasifica de esa manera debido a la cantidad de carbono que tiene. Mientras más tiempo pase ese carbón, aumenta la concentración. Por ejemplo, turba, pasando muchos años forma lignito, pasando muchos años forma carbón bituminoso y pasando muchos años forma la antracita. Entonces, mientras más tiempo tenga, mientras, como dice, aumente la antigüedad, mayor va a ser la concentración de carbón, ¿no? Y por tanto, va a ser mejor su poder calorífico, ¿no? Su poder calórico. Entonces, va a ser aquel carbón que va a durar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen a quemar una madera, rápidamente este se hace cenizas y se apaga rápido el consumo de esa quema de madera, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente esa madera no tiene carbón o tiene baja cantidad de carbón, su poder calórico es bajísimo, porque, pues, recién es, como se dice, una madera es nuevecita en cuestión de porcentaje de carbón. Pero si nosotros tenemos una antracita, que, pues, tiene muchos años, ¿no? Su porcentaje de carbón es elevado, entonces este se vuelve, y ustedes cuando han usado el carbón han visto, ¿no? Como cuando se enciende, este, pues, se vuelve todo así anaranjadito, ¿no? Y una potencia en cuanto a la liberación de calor, ¿no? A eso se le conoce como el poder calórico, ¿ya? Entonces, mientras más antiguo, mayor porcentaje de carbón, ¿ya? Aumenta el contenido de carbón. Otro recurso que nos va a dar la energía, ¿no? Y una de las fuentes, este, que más o principales actualmente en lo que es la producción de energía es el petróleo. Nuestro país se mueve en función del petróleo, ¿no? Si no tenemos petróleo, chicos, no hay energía, no tienes internet y no tienes prácticamente nada, ¿no? Es un recurso natural, no renovable, formado por una mezcla compleja, heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. ¿De dónde se extrae el petróleo? Aquí, miren, todas esas capas del suelo que tienen que pasar para que puedan extraer el petróleo, ¿no? Eso es una torre de extracción que vamos a ver también ahora cómo es que se realiza y cómo es que se tiene todas las sustancias derivadas del petróleo, ¿no? ¿Cómo se formó el petróleo? Bueno, sabemos, pues, por la teoría de orgánica que el petróleo se formó, pues, hace millones de años debido a la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Animales, plantas, etcétera, etcétera, que se fueron descomponiendo y ahí es cómo se formó el petróleo. Esa es la teoría que tenemos con respecto, este, del petróleo, la teoría orgánica, ¿no? Dice, en su composición predominan principalmente los parafínicos, los cicloalcanos y en menor proporción los aromáticos, ¿no? Son compuestos, es un compuesto orgánico, son compuestos porque es una mezcla, ¿no? Están los compuestos orgánicos y como definición de compuestos orgánicos nosotros sabemos que tienen el elemento de carbón. Este es lo que se extrae, lo que realmente nosotros obtenemos, cómo se obtiene el petróleo, es asimismo, es un líquido color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso, ¿no? Su composición es variada dependiendo del lugar, claro, porque ustedes saben que eso se forma en los suelos y no todos los suelos son iguales, pues, ¿no? Dependiendo de las condiciones, el clima, la temperatura, es que se genera o se forman los diferentes tipos de petróleo. Es más viscoso, nos dice, opa, ya, es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de la industria del petróleo, chicos? Dice, ¿cómo se da este proceso? Primero, una exploración, tienen que encontrar, ajá, aquí hay petróleo, listo, aquí hemos encontrado petróleo, vamos entonces a hacer una perforación, por esa perforación, aquí como están viendo en la imagen, ingresa, ¿no? Como que un canal para que pueda absorber todo ese petróleo o bombear el petróleo crudo, ¿ya? Se llama petróleo crudo donde está toda la mezcla que vamos ahora a ver cómo es que se da la separación. Y comienza la explotación, ¿no? Comienza la extracción de ese petróleo crudo. Entonces, se limpia porque cuando uno extrae, pues, jala con todo, sólidos, piedritas, agua, etcétera, etcétera, que pueden estar mezclados con todo ese petróleo crudo, ¿no? Y aquí viene, ya cuando se ha extraído, cuando se ha explotado todo ese petróleo crudo, viene la refinación de ese petróleo, ¿no? Y esa refinación se puede dar mediante un método físico que se conoce como la destilación fraccionada o puede ser mediante el método químico que viene a ser el cracking, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos procesos? Comencemos hablando sobre la torre de destilación fraccionada, que es el método físico. Bueno, decimos que es un método físico porque se basa, método físico, se basa en la extracción respecto al punto de ebullición de cada una de las sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el petróleo crudo, ¿no? Ingresando, ahí está el petróleo crudo y aquí tenemos temperaturas que nosotros vamos a ir graduando dependiendo qué es lo que nosotros queremos ir separando. Los compuestos orgánicos se separan y son más y menos densos de acuerdo a su masa molar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros los gases. ¿Quiénes son los que se comportan como gases? El metano, que tiene un carbono, el etano, que tiene dos carbonos, ¿no? El propano, que tiene tres carbonos, el butano, que tiene cuatro carbonos. Entonces, estos más o menos salen a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, yo gradúo aquí mi regulador de temperatura 25, 30 grados. Y lo que va a ocurrir es que solamente las sustancias más volátiles, que son las sustancias orgánicas metano, etano, propano y butano, van a comenzar a salir en forma gaseosa, ¿no? Entonces, aquí, a 25, 30, oh Dios, 25, 30, estas comienzan a salir como gas. Y como es un gas, es menos denso, comienza a subir. Sí. Ah, ¿no se ve? No, no se ve la imagen. Se ve, qué raro. Qué raro, ¿qué pasó? Solo Diana o también los demás. De repente, su internet, Diana, a mí me aparece como si estuviera compartiendo. A ver, igual voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver. Ahora, ¿se ve? Ah, también Nicole. Hace rato o recién? Ya, ahora sí. Ya, pero me estaban entendiendo la explicación. Hace rato. ¿Por qué no hablan, chicos? A ver. Me estaban comprendiendo lo que estaba explicando aquí en esta torre de destilación fraccionada. A ver, les repito así rapidito. Esto es la torre de destilación fraccionada. Se llama destilación porque se trabaja en función a los puntos de ebullición. Se van a separar todos porque cada una de estas sustancias, dependiendo a sus masas molares, a sus pesos, van a tener diferentes puntos de ebullición. Y como se separa por punto de ebullición, corresponde a las fuerzas intermoleculares, lo cual lo caracteriza en ser un método de separación, un método físico. ¿Ya? Entonces, aquí está el petróleo crudo, que tú sabes que pues están todos los componentes orgánicos, todos los gases, la gasolina, el querosene, los lubricantes, la parafina, el asfalto, todo está en el petróleo crudo. Todo, todo está mezclado allí. Y la idea es justamente de esta refinación, mediante la destilación fraccionada, es que nosotros logremos separar de acuerdo a los diferentes puntos de ebullición. Entonces, 25 grados, 30 grados, el gas comienza a salir. Temperatura bajita, pues, ¿no? 25, 30 grados. Entonces, el gas sale y comienza a subir por esta torrecita, ¿no? Ve todos los espacios, como es un gas, es menos denso y llega hasta la cima. Tu, 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 llega y aquí comienza a salir y aquí nosotros podemos tener los barrilcitos, ¿no? Los tanquecitos, los barriles, para que puedan ser almacenados estos gases, ¿no? El gas del licuado, el GNV, que son esos gases con bajos pesos moleculares. Muy bien. Ya hemos obtenido, entonces, los gases menos densos y ahora incremento la temperatura. Vamos para 70, 80 grados, 50, 60, 70. Entonces, ya también ahora van a comenzar a salir, ¿no? Las sustancias más pesaditas. ¿Quiénes son esas sustancias más pesaditas? Los compuestos entre carbono 5 y carbono 7, que son los solventes orgánicos, ¿no? Listo, ya salieron, listo. Entonces, aumentamos temperatura 80, 90, 100 y ya van saliendo los más pesados. Los combustibles de vehículos, listo, salieron, se separaron. Temperatura 120, 130 combustibles de avión 200, 220, 250 combustibles más viscosos. Ya vienen los aceites ya por aquí. Vamos incrementando la temperatura 300, 400, los aceites, lubricantes, ¿no? Y así se va separando mediante los diferentes puntos de ebullición de las sustancias, se separan todos los compuestos orgánicos. Y lo que finalmente queda como residuo, ¿no? Que es lo que el más pesado viene a ser lo que se utiliza para el asfalto. Lo que ustedes conocen como brea, ¿no? Esa brea que se emplea para hacer las pistas, ¿no? Por eso la pista es negra, ¿no? Porque esas sustancias que se emplea para las pistas, para hacer todo ese asfalto, es justamente el residuo de ese petróleo crudo después de toda la destilación fraccional, ¿ya? Entonces, así se realiza la separación de todos los componentes que se encuentran en la extracción del petróleo crudo. Entonces, nuestro país también, pues, es rico en estos recursos, ¿no? Por eso tenemos tantas refinerías, la refinería de Pampilla, la refinería de Conchán, la refinería de Pucalpa, Talara, ¿no? Muchos químicos, ingenieros químicos, industriales, ingenieros de petróleo están laburando aquí, ¿no? Entonces, ahí están viendo ustedes esas torres que ustedes de repente cuando viajan, ¿no? Visualizan, esas son las torres de destilación donde ocurre todo este proceso de separación de los compuestos orgánicos. Muy bien, entonces, eso es con respecto a la separación del método físico. El método químico, que es mediante el cracking del petróleo, ¿no? El cracking térmico o también se llama el cracking catalítico. En este método se emplea, se dice que se llama cracking térmico porque hace uso de la temperatura y se llama cracking catalítico porque hace el uso de catalizadores, ¿no? Sustancias, ya que ustedes saben que van a acelerar el proceso de la reacción. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, el cracking del petróleo? ¿Para qué se emplea este cracking térmico o catalítico para el petróleo? El petróleo, como ustedes saben, pues es importante para que los vehículos puedan, este, o en este caso de derivarse del petróleo, ¿no? La gasolina para los vehículos puedan andar. Ahora, pero hay un detalle. ¿Qué pasa con el petróleo, con el que se obtiene? Muchas veces son estructuras muy largas, son cadenas muy pesadas, y que al momento de ingresar al motor del vehículo, estas demoran en realizar el proceso de la combustión. Entonces, ¿qué pasa? Se demora, por ende, pues el motor también tarda en que ese vehículo pueda arrancar y hace un mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso implica un desgaste para el motor. Entonces, es mejor que estas cadenas de 18, por ejemplo, se rompan haciendo uso del calor y se tengan cadenas con estructuras más pequeñas. Por ejemplo, esta de 18 se rompió en 2, que es ahora una estructura de 10 y una estructura de 8, ¿no? Entonces, esto es un cracking térmico porque se rompió la estructura haciendo uso del calor que corresponde justamente al nombre de térmico, ¿no? Y el cracking catalítico tiene la misma función, romper los enlaces, pero mediante uso de catalizadores. ¿En qué consisten estos catalizadores? Que son, en este caso, las cebolitas a 300 grados Celsius, la misma función, ¿no? Se emplean estas cebolitas para que se puedan romper estas estructuras de mayor cadena y obtener estructuras de menor cadena. Entonces, al tener una estructura más pequeña, el vehículo combustiona mucho más rápido, la potencia es mejor, y, por lo tanto, también no se gasta mucho el motor al momento de realizar el proceso de combustión, ¿no? Entonces, esa es la idea del cracking, ¿no? Cracking viene de ruptura, ya sea por calor o por catalizadores. Entonces, hablamos de la gasolina, ¿no? ¿Qué es la gasolina? La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos. Están contenidos, dice, entre compuestos que tienen de 5 a 12 carburos. Y estas gasolinas van a presentar un índice de octanaje. ¿Qué cosa es el índice de octanaje? Se denomina índice de octanaje a la cantidad o al porcentaje de octanos que tiene una gasolina, ¿no? Esa gasolina. Entonces, por ejemplo, el compuesto que se emplea para mejorar el octanaje es el 2,2,4 trimetilpentano, que es el isooctano, ¿no? Esto tiene un octanaje de 100 por ser una estructura que tiene 8 carbonos. Por eso es el nombre, ¿no? Índice de octanos u octanaje. Mientras que este hidrocarburo, que es el enetano, por ejemplo, que tiene 7 carbonos, sería un octanaje cero. Lo cual, para el comportamiento de un motor, para que pueda combustionar, nos conviene que tenga un índice de octanaje mayor, ¿no? Mientras más elevado es el índice de octanaje, entonces va a ser mejor para la combustión y el funcionamiento de ese motor. Entonces, esto es el heptano, cero índice de octanaje. Y esto es el 2,2,4 trimetilpentano, 100% de octanaje. Entonces, por ejemplo, ustedes en los grifos, ¿no? Han visto que hay una tablita, una tarifa, ¿no? No sé si ustedes han sido observadores cuando van al grifo y si no, ahora ustedes van a ver. En el grifo dicen, ¿no? Este, vamos a suponer 80, 85, 90, 95, creo que ahora ya está en 97 o 98 con etanol, creo que hay, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no? Los precios para estos numeritos, la pregunta es primero, ¿qué son esos numeritos, no? Y el precio es siempre más para el mayor número. ¿Ustedes saben qué representan esos numeritos? ¿Alguien tiene alguna idea qué son esos numeritos en los grifos? ¿El índice de octanaje de la gasolina? Exactamente, Diana. Es el índice de octanaje de la gasolina, ¿no? Entonces, cuando las gasolinas son mezcladas, por ejemplo, acá, tiene 10% de etanol y 90% de isoctano. Quiere decir que esto tiene un índice de octanaje del 90%. Por eso estaría aquí, su octanaje es 90, ¿no? Entonces, es mejor, ¿no? Cuando el índice de octanaje es mayor, va a ser mejor para que pueda funcionar ese vehículo, ¿no? Porque va a ser, tiene un poder antidetonante. Eso quiere decir que al momento de encender va a ser mucho más rápido, ya no va a ser muy torpe. Cuando ustedes han escuchado que encienden un motor, hay algunos motores que encienden suavecito, ¿no? Y ya prendió. Pero hay algunos que encienden y comienza como que a sonar. La combustión es tosca, ¿no? Entonces, ahí el motor se daña. Allí se comienzan a liberar, por ejemplo, diversas sustancias, ¿no? Que posteriormente van a quedarse como precipitados dentro del motor. Y posteriormente esos van a causar, pues, una oxidación, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el índice de octanaje, va a tener mayor poder antidetonante. O sea, va a encender mucho más rápido. Y la potencia con la que va a funcionar ese motor va a ser mejor, ¿ya? Entonces, eso indica el índice de octanaje, esos numeritos. Entonces, actualmente en las gasolinas, ¿no? Se emplean para poder mejorar, ¿no? Se emplean aditivos, ¿no? Actualmente se utiliza el MTBE, que es el metilterbutiléter. Antiguamente se utilizaba el tetraetilo de plomo, pero ocurre que cuando se realiza la combustión del plomo, o perdón, de la gasolina, como es una quema a elevadas temperaturas, solía liberarse plomo metálico por el tubo de escape, ¿no? Hubo óxidos de plomo y esos iban al ambiente causando una contaminación, ¿no? Entonces, por eso es cuando se realiza la combustión y por el tubo de escape sale el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Inclusive muchas sustancias de gasolinas tienen compuestos azufrados, lo cual también estaría liberando partículas azufradas, que ustedes saben que también son tóxicos. Además de eso, pues también se estarían liberando lo que son las partículas metálicas de plomo, que al final estos no tienen en nuestro organismo una función, ¿no? Bioquímica. Estos se depositan en los huesos y ahí es el problema de la osteoporosis, ¿no? Entonces, por esa razón de contaminante se dejó de utilizar el tetraetilo de plomo y hoy en día se utiliza el metilbutiléter y el etanol, ¿no? Entonces, esos son los compuestos que se emplean como aditivos antidetonantes. Bien, entonces, el gas natural, ¿qué cosa es el gas natural? El gas natural está formado, ¿no? Por metano, etano, propano, butano, ¿no? Este metano y etano, pues, tiene mayor porcentaje, ¿no? 90% de metano y 10% de etano, lo que corresponde al GNV, al gas natural vehicular, ¿no? Y el propano y el butano, lo que corresponde al gas, al GLP, ¿no? Al gas licuado de petróleo. Entonces, esos son los porcentajes que vamos a tener en cuanto a esos componentes orgánicos. Metano, etano, propano, butano y los demás, pues, en bajas concentraciones, ¿no? Esa es la composición del gas natural. Aplicaciones, bueno, hoy en día sabemos que el gas natural, pues, lo usamos en casa, en las industrias, ¿no? Este, en los vehículos. Ahora, por ejemplo, con todo esto de la revolución del gas, las cocinas, las duchas, pues, ya funcionan con este gas, siendo, pues, bastante económico con respecto a lo que es la energía eléctrica, ¿no? Con respecto a la petroquímica, ¿no? Por ejemplo, la petroquímica hoy en día, todos los compuestos, casi el 95% de todo lo que nosotros utilizamos, jóvenes, corresponde a la petroquímica, ¿no? Los plásticos, los borradores, los solventes orgánicos, las pinturas, los tintes, los colorantes, etcétera, etcétera, son derivados de la petroquímica, ¿no? No sé si ustedes han ido al Parque de las Leyendas, si no han ido o tienen la oportunidad de ir por estos días, ahí hay un museo, ¿no? Hay un museo de petroquímica, ¿no? Donde ustedes pueden ver justamente allí todo muy bonito, explicado, cómo es que se obtienen los derivados del petróleo, las sustancias que se obtienen a raíz de todo ese mundo de la química y el petróleo, ¿no? Sí, disculpe, dime, Diana. Eso explica por qué es tan difícil irse en contra de las infracciones que cometen contra el medio ambiente las industrias petroquímicas, ¿no? Porque mueve mucho la economía, incluso con la minera. Claro, actualmente, por ejemplo, Diana, como bien mencionado, pues es uno de nuestros recursos principales, ¿no? De fuente de energía. Actualmente, como bien lo dices, sin ellos ahorita no somos nada, ¿no? No podemos ser, digamos, no, no va y cerrarnos a que no vaya, ¿no? Que no vaya minería, que no vaya petróleo. Pero lo que necesitamos en nuestro país es concientización, ¿no? En lo que necesitamos en nuestro país, y bien es cierto, es necesario, sí, importante, sí, porque mueve, mueve la industria, pero necesitamos que así como también se mueven millones y millones, ¿no?, de dólares, necesitamos también que se cuide, ¿no? Nuestro medio ambiente, que se beneficien también muchos, más que todos nosotros mismos, ¿no? Que se cuide el planeta, exacto, nosotros mismos. Por ejemplo, todos los que vivimos en Lima somos ajenos a esta contaminación, ¿no? Gracias a Dios tenemos agua potable, no nos podemos quejar, pero imagínate ser tú un poblador que tienes que ir al río a sacar agua, imagínate. Y que ese río, pues, esté cerca a los yacimientos, a las mineras. Entonces, tu agua de consumo a diario no es potable, es agua de río, agua dulce y prácticamente contaminada, ¿no? Y ese es el problema en el fondo de nuestro país. Ese es el verdadero problema porque hay tantas situaciones, protestas, porque esas personas son las que realmente sufren, ¿no? Nosotros, bien, tenemos todo, pero debemos también ser, pensar en esa gente que vive, que no tiene un agua que llegue directo a su casa, ¿no? Sí, Diana, dime. No, mi Juan, lo iba a escribir por chat, pero iba a decir, ¿no?, que a nosotros nos falta mucha empatía, creo, porque recién reclamamos cuando nos sucede. Pero cuando no nos sucede, estamos bien tranquilos. Sí, pues, en realidad es así, lamentablemente, por ejemplo, ante todas las situaciones que se ha venido viviendo en el país, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando converso con algunos colegas, ¿no?, este, damos nuestro punto de vista, ¿no? Y yo, particularmente, yo estaba de acuerdo con todas las protestas, con todo lo que pasaba, porque realmente esa gente olvidada es la gente que necesitaba y la gente que venía a protestar a Lima, ¿no? Y yo le decía a mis colegas, mira, yo tengo un trabajo estable, tengo una casa, tengo, no seré millonaria, pero tengo un lugar cómodo, no me falta comida. Y yo tendría que estar, como muchas personas, no, esa gente vaga, esa gente que no trabaja, esa gente que no tiene nada que hacer. Pero realmente no es la, no debemos pensar así, porque si bien es cierto a la gente que no nos falta, que no nos hace daño, este, debemos de agradecer, ¿no? Pero hay que ser, como dice Diana, empáticos y pensar, ¿y qué pasa con la gente que no tiene? ¿Qué pasa con la gente, con los niños que cuando, no sé si ustedes saben la realidad del fondo de nuestro país, y yo lo conozco porque tengo mi familia que son profesores, mi familia que enseña en la puna, como se dice en la sierra, que tienen que caminar o ir a su escuela los niños dos horas, chicos, caminando. Y eso es una realidad, eso no es, eso no es mentira. Hasta ahora hay lugares donde los niños de cinco, seis, siete años caminan dos horas, imagínense en los fríos, en las heladas, andando así con sus zapatitos, ¿no? Con sus ojotitas. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo no puede priorizarse la educación, que es algo tan básico e importante? Y es que hay una realidad, una realidad que no se puede ocultar, y que creo que es muy evidente que nos quieren burros, ¿no? Entonces, cuando una persona no conoce sus derechos, cuando una persona no sabe cuál es el fondo del asunto, entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente critica, levanta, pone el dedo, ¿no? Pero cuando una persona entiende, sabe cuál es el problema de su país, sabe cuáles son los problemas que está pasando, la persona piensa, razona, ¿no? Entonces, ahí es donde un pueblo con educación, un pueblo estudiado, a jamás lo van a poder engañar. Pero lamentablemente en nuestro país hay mucha desunión, ¿no? Entonces, hay una parte donde dicen, no, critican, pero hay otra parte donde sí son conscientes y se ponen a pensar en las personas que no tienen. Hay que pensar en esos niños, ¿no? En esos niños que no tienen cómo estudiar. Y muchos de ellos, a causa de eso, también estudian, ¿no? Porque se dedica, imagínense, irse dos horas caminando, ida y vuelta. Y eso no es algo novedoso, porque yo les cuento esto porque mi papá, por ejemplo, me cuenta cómo él estudiaba. Me dice, hija, yo caminaba tres horas, dos horas de ida y de vuelta. Mire, le estoy hablando de cuántos años. Mi papá tiene más de 60 años y iba a la escuela de esa manera y hasta hoy en día sigue habiendo esa situación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está la educación en nuestro país? ¿No? Entonces, son cosas que a veces muchas personas no quieren ver, ¿no? No se quieren dar cuenta de la situación. Pero ustedes son el futuro, pues, chicos. En sus manos está el futuro. Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes, ahora que ya se... Ahora que ya ustedes conocen, ven la realidad, están viendo todo lo que está pasando en el país. Cuando ustedes tengan... ¿Y saben cuál es el grande problema de todo lo que sucede en realidad? Es la falta de valores. Aquí el único problema de corrupción, el problema de todo lo que sucede en un país, es por corrupción, por falta de valores, ¿no? Hay personas... Cuando las personas tienen bien puestos los valores, por los más millones que tú tengas, tú tienes que pensar por qué tú estás o llegaste a un puesto, ¿no? Tú no llegaste a un puesto para poder enriquecerte o poder llenarte de mucho dinero solamente para ti. No, tú llegas a un lugar, si es que es un lugar para hacer servicio, pues tú tienes que ir a servir, ¿no? Tú tienes que ir a servir. Por eso hay un pago o algo que te den a ti a cambio de todo ese trabajo que tú tienes que realizar. Pero lamentablemente en nuestro país no. En nuestro país es todo corrupción. La gente va al poder por el dinero. Y yo solamente quisiera... A mí me gustaría nada más ver que digan, a ver, que los sueldos se inviertan, a ver, ¿no? Que los sueldos se inviertan. Que todo lo que son política, a ver, que ganen 1.200, 1.500 como lo gana un profesor. ¿Ustedes creen que la gente va a querer ser políticos? Ahí veríamos realmente las personas que sí quisieran hacer política. Y realmente, si fuera así, créanme que nuestro país sería una potencia. Porque la gente que sí se dedicaría a ser política por un sueldo mínimo sería aquella gente que sí le gusta, realmente le apasiona la justicia, que quiere ver que sea todas las cosas que se hagan, que no haya corrupciones, que no hayan cosas maldadosas, ¿no? Y que todo sea por lo legal y todo así, ¿no? Pero lamentablemente, mientras que los sueldos, pues, sean de 60.000, 100.000, y llega agosto y llega diciembre y los sueldos se duplican, entonces mientras que esos sueldos sean tan jugosos y sin hacer, pues muchas veces nada, siempre va a estar ahí las personas que van por ese poder y por querer simplemente ganar más, ¿no? Entonces, ustedes que son la nueva generación, cuando ustedes tengan en sus manos el poder, recuerden que hay una cosa que siempre los va a distinguir de muchos, que son sus valores. Y mientras que ustedes siempre tengan enfrente sus valores, ustedes van a ser personas de bien y van a ser un bien a la sociedad y van a ser profesionales muy, muy respetados. Que nunca nadie les va a poder decir, no, pero a ti se te compró por esto, a ti se te compró por aquello, ¿no? Entonces, nunca vas a poder, nunca vas a agachar la cabeza de miedo, de vergüenza, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer ese cambio, ¿no? Entonces, así es, chicos, ¿no? El conocimiento nos da un poder. Si sabemos y somos analíticos, no nos van a someter. Por eso, aprovechar la preahora es importante más que generar dinero, que es importante también. Claro, el dinero es importante, es un bien necesario, ¿no? Pero no debe de estar por encima de nuestros valores, ¿no? Conocer la realidad de diferentes temas nos ayuda a ser más empáticos. Sí, efectivamente, chicos, hay que ser más empáticos. Siempre cuando ustedes tengan una persona que critica, antes de criticar, primero analiza por qué. Y ponte en la situación de esas personas, ¿no? Casi, hay algunos que sí, pues también a veces se infiltran, ¿no? Pero hay que ver el fondo del asunto. Y hay algo que no se puede ocultar en nuestro país, que realmente es la corrupción, ¿no? Comenzando desde la cabeza de nuestro país, que está ahorita, una persona que en un momento dijo una cosa y luego posteriormente mostró otra cosa, ¿no? Y eso es algo, pues, una falta de integridad. Bien, listo, chicos. Entonces, con esto, ahora sí nos vamos a nuestros ejercicios de clase, ¿no? Vamos a los ejercicios de clases. Ya prácticamente es teoría. Nos hemos pasado mucho hablando. Es que hay tantas cosas que hablar realmente, ¿no? Hablar de todas las cosas que pasen en el país y de las ideas que tenemos para que mejore el país. Uy, hay muchas, hay muchas ideas que queremos por el bienestar de nuestro país. ¿Dónde está? Tenía abierto el PDF. Creo que lo cerré. Sí. Ya, a ver. Vamos entonces con las preguntas. Semana 17. Ya, lo que es teoría, chicos, pues, ya prácticamente vamos a pasar un poquito rápido y enfocarnos a algunos ejercicios que están por ahí, ¿no? A ver, ¿qué nos dice en la primera pregunta? Dice, la minería se desarrolla en el Perú desde épocas inmemoriales. Muestra de ellos son las piezas de oferrería y ornamentales que se utilizaban, que utilizaban las autoridades de las distintas culturas preincaicas, ¿no? Las cuales eran trabajadas en oro y plata, principalmente, y otros casos con piezas marinas como las conchas, espóndilos, y al respecto seleccione la alternativa correcta con respecto al oro y la plata. Ya, ok. Entonces, con respecto al oro y la plata, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Son de origen inorgánico y orgánico? Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no? Nos están pidiendo lo que es correcto, ¿ah? Son minerales. Hemos dicho que no son de origen inorgánico, ¿no? No son de origen orgánico. Luego, ¿qué más nos dice? Se encuentra solo en formas de compuestos. En el caso del oro y de la plata, hemos dicho que son sustancias que se encuentran en forma elemental, ¿no? No se encuentran en forma de compuestos. ¿Qué dice? Son considerados como recursos renovables. ¿Qué quiere decir que sean recursos renovables? Quiere decir que... ¿Qué solitos se van a renovar, no? Que nunca se van a terminar, ¿no? A eso se refiere con que son recursos renovables. Pero eso es mentira, ¿no? Eso no es correcto porque en algún momento esto va a dejar de existir, ¿no? Entonces, son recursos no renovables. Son sólidos cuyas partículas tienen un ordenamiento de largo alcance. Sí, efectivamente, los minerales sólidos, este, que son cristalinos, ¿no? Van a tener ordenamientos de largo alcance, lo cual indica que sus elementos están, pues, entre ellos ordenados a esas mismas distancias, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Aquí está que se raya. Entonces, esto sí sería correcto. Y dice, ¿son compuestos naturales de composición fija? No, son compuestos naturales de composición variables. Entonces, aquí, en la 1, la respuesta sería dar. ¿Qué más nos dice? En la pregunta 2. Ah, entonces, la 1, la clave sería dar. Ya, ahí tienen las soluciones. Para que puedan ver por qué es la D. Número 2. ¿Qué nos dice? Nos habla con respecto a la compañía de Antamina, ¿no? Dice, está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, en la región Ancash, a 2.000, a 200 kilómetros de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar. La compañía minera Antamina es una empresa constituida en el Perú, regida por las leyes peruanas que comenzó a operar en el 2001 y representa la inversión privada más grande en la historia de la minería en el Perú. El yacimiento es de tipo diseminado. Acuérdate cómo, qué cosa era diseminado y qué tipo de explotación se lleva a cabo. Produce concentrados de sulfuros primarios de cobre y de zinc, ¿no? Y de menor medida molibdeno y concentrados de plomo y de bismuto. Con respecto al párrafo, selecciona el valor de verdad o falsedad de la siguiente pregunta. ¿La explotación de los minerales se realiza a tajo abierto? Como es diseminado, efectivamente sí se realiza a tajo abierto. ¿Los minerales encontrados se clasifican como no metálicos? Depende, ¿no? Los minerales encontrados, acuérdense que los que son metálicos son aquellos que se extrae metal y los no metálicos son los que se utilizan como materia prima. Entonces, en todos los que se ha mencionado, ¿no? Se ha hablado sobre la blenda, de la blenda se extrae el zinc. Se ha hablado de la galena, de la galena se extrae el plomo. Se ha hablado de la plata, ¿no? Y que con otros minerales, dice, por ello debe ser todos como elementos metálicos y no como no metálicos, ¿no? Entonces, todos los que hablamos de blenda, galena y plata, ellos son metales. Entonces, el segundo sería falso. El cobre se extrae de la calcopirita y el zinc de la espalerita. Sí, eso es correcto, ¿no? El cobre de la calcopirita, que es cobre y hierro, azufre, cobre, y el zinc, que viene a ser sulfuro de zinc, espalerita o blenda, por si acaso. Creo que solamente les hablé de blenda, ¿no? También se conoce como espalerita. Así que esto sería verdadero y la respuesta sería barco, ¿ya? Pregunta número tres. Dice, el Perú se proyecta con una variación... Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Pasó algo con la clase? Ahora sí, creo que ya me conecté. Chicos, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? ¿Hola? A ver, avísenme si me escuchan bien. No sé qué pasa. Hola, avísenme, por favor, si me están escuchando. Sí, sí. Ah, ya, ahora sí, ya recién. Ahora sí, ahora sí. Ya está bien, ¿no? ¿No soy yo entonces, no? De pronto se desconectó, ya. Pero está bien. A ver, estaba en la pregunta tres. ¿Qué nos dicen en la pregunta tres? Vamos a correr. ¿Qué nos piden? ¿Verdadero o falso? Nos dicen con respecto a ese cuadrito que nos habla sobre el cobre, el oro, el zinc, la plata, el plomo y el hierro y la producción, la tendencia en estos últimos años, cómo se ha ido obteniendo, ¿no? En cuanto a la producción. Ay, 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 qué peso. Ay, ay, qué peso. Ya, ¿qué dices? En la metalurgia del hierro se utiliza, miren, ahí está, como les hablaba, ¿no? Se utiliza el coque al combinarse con el oxígeno, forma monóxido de carbono y este reduce a la hematita en hierro y forma el CO2. Correcto, ¿no? Te hablé del coque que se formaba con el oxígeno, el monóxido, y que esto era el agente reductor porque reducía a la hematita. Son preguntas fijas prácticamente. En la metalurgia del cobre se utiliza la tostación del mineral calcopirita obteniéndose la calcina. Separando las impurezas, se ha llevado a la oxigenación y refinación electrolítica del cobre. Efectivamente, ¿no? Pasa por un proceso de tostación, luego pasa por un proceso para lo que es la separación del oxígeno de cobre y luego ese cobre pasa para un proceso electrolítico para poder aumentar la pureza. Eso es verdadero. En la metalurgia del oro, la técnica con cianuro es muy simple, dice, y después se aplica una reducción para el oro. Efectivamente, se aplicaba el cianuro y luego se hacía una reducción para que pueda ingresar el otro elemento y dejar al oro solito, ¿no? Esos son todos en función a las reacciones que estaba ocurriendo con el oro o con la plata. Entonces, la respuesta aquí sería casi. A ver, en la pregunta cuatro, ¿qué tenemos? Nos dan una reacción química y te dicen, en un yacimiento minero se extraen 30.000 toneladas de una mena de cobre de calcopirita con 36% de ganga. Acuérdate que este 36% de ganga son las impurezas. Eso quiere decir que el resto, ¿no? 100 menos 36, acá sería 64, ¿no? El 64% sería lo puro, lo cual tú vas a trabajar con respecto a la reacción química. Entonces, como se tiene 30.000 toneladas, entonces el 64% sería 19.200 toneladas, ¿no? Y eso es lo que tendríamos realmente de calcopirita. Esa sería la información aprovechando esto del 37% de la ganga. Reacciona como oxígeno formando el óxido de silicio. Dice determinar la cantidad en kilogramos de cobre producido. Nos piden la cantidad de ese cobre considerando que el porcentaje de rendimiento es el 65%. Muy bien. Entonces, chicos, esto es prácticamente estequiometría. Como me están preguntando o la relación de ese, de esa cantidad de sustancia que tenemos en la calcopirita, ¿no? Nosotros decimos, aquí, calcopirita, se tiene dos moles de calcopirita por el coeficiente y eso nos va a producir dos moles de cobre, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto pesa cada mol de calcopirita? 183.5. Entonces, como son dos, 183.5 por dos va a producir dos veces la masa del cobre. Que el cobre pesa, no está acá el cobre, la masa del cobre, la masa del cobre pesa 63.5, ¿ya? La masa, o el peso atómico, vamos a colocar, peso atómico del cobre pesa 63.5 gramos. Entonces, como son dos, por eso multiplico por dos. Esto sería la relación estequiométrica, ¿no? De masas. Ahora, pero nosotros, pasándolo a kilogramos, aquí solamente hay conversión de kilogramos, nosotros tenemos como dato cuánto de esa calcopirita. Tenemos 192 por 10 a las 5 kilogramos. Esto es lo que tenemos como dato y con regla de tres ya podemos saber cuánto es la masa de cobre que vamos a obtener. ¿Cuánto sería? 664.78 kilogramos de cobre. Aquí es de cobre, ¿ya? Aquí es de cobre. Ahora, pero este rendimiento, perdón, esta masa obtenida sería cuando el rendimiento es el 100%. Porque no hay ningún problema. Pero en el ejercicio nos dice que el rendimiento es el 65%. Entonces, lo que se hace aquí es regla de tres. Esto equivale al 100% de rendimiento. Entonces, si tiene 65%, ¿cuánto sería la masa? Regla de tres, ¿no? Regla de tres, 65 entre 100, eso es 0.65 y por eso lo multiplica, ¿no? No, estoy con Lucas. Sorry, sorry, chicos. Justo llegó mi profesora. Ya, entonces, este... La respuesta sería la alternativa, ¿no? 4.32 por 10 a las 6 es lo que tendríamos de cobre que se estaría obteniendo considerando que se tiene un porcentaje de pureza de 64%, ¿ok? Esto es indirecto porque la ganga es 36 y la ganga es todo lo que no sirve, por así decir, entre comillas, ¿no? Que lo que realmente nosotros vamos a aprovechar es con respecto al 100% que vendría a ser 64 que correspondería a la pureza, ¿no? Y al final lo que considero es el rendimiento de la reacción que al tener la masa total del cobre el rendimiento es el 65%. Ya, eso sería entonces la respuesta en esa pregunta 4. Pregunta 5. En este tema de... de minerales jóvenes la estequiometría son preguntas muy comunes, ¿no? Eso de las reacciones químicas es muy común la estequiometría. Lo único que ustedes van a tener que entender aquí bien es con respecto a la información que les dan de MENA. Siempre les van a decir se tiene la MENA tanto, se tiene tanto de la ganga, ¿no? O se tiene... o se tiene qué cantidad, qué porcentaje del mineral valioso. Y toda esa información va a ser para que ustedes puedan tener aquí como dato y puedan realizar su reacción, su relación estequiométrica. Después, todo esto aquí, el resto es lo que ya nosotros hemos estudiado en estequiometría, ¿ya? Pregunta 5. Igual, ¿no? En la pregunta 5 nos dan la siguiente reacción. Nos dan la siguiente reacción y nos dice se ha encontrado en la corteza terrestre aproximadamente el 8% de aluminio es el tercer elemento. Bueno, todo esto es informativo. Y acá, la alumina se utiliza como materia prima básica para la producción de aluminio. Se tienen, mira, 30 toneladas de hidróxido de aluminio. Entonces, eso es lo que tenemos aquí como dato, ¿no? Determine la masa de aluminio, o sea, de este de aquí que se puede... que se puede obtener. Listo. Entonces, realizamos la estequiometría. ¿Verdad, Lucas? Tenemos aquí, entonces, la estequiometría balanceando la reacción. Dos veces el hidróxido de aluminio produce el óxido de aluminio más tres moléculas de agua. El óxido de aluminio, sumando aquí los pesos atómicos, tenemos que ese hidróxido de aluminio es de 78 toneladas, ¿no? Dos veces 78 toneladas va a producir esa cantidad de óxido de aluminio, ¿ya? Ojo, óxido de aluminio. Ahora, ¿cuánto nosotros tenemos como información, como dato? 30 toneladas, ¿verdad? Entonces, regla de tres. 30 toneladas, entonces, ¿cuánto va a producir? Regla de tres. 30 toneladas por 101 por 96 entre 2 por 78. Entonces, chicos, aquí están, miren aquí, presten mucha atención aquí. De aquí, ustedes van a tener, regla de tres, la masa del aluminio. Perdón, la masa del óxido de aluminio. ¿Cierto? Listo. Pero, a ti te están preguntando la masa del aluminio. No te están preguntando por esta masa, te están preguntando solo por la masa de aluminio. Entonces, aquí se multiplica, ¿no? por este factor unitario de la siguiente manera. Si quieres, puedes hacerlo así o si no, también puedes entenderlo de esta manera. Una mol de este óxido de aluminio O3 pesa, ¿cuánto? Todo esto pesa 101.96, ¿ya? 101.96 gramos, o en este caso, trabajamos con toneladas. pero en esta, en este un mol de óxido de aluminio, yo te pregunto, ¿cuántos aluminios tú tienes? Tú tienes dos por una mol, tienes dos moles de aluminio, ¿estamos claros? Entonces, quiere decir que por 101.96 toneladas de este óxido de aluminio, ustedes tienen dos veces la masa del aluminio que sería 54, ¿no? Ah, pero acá quiero corroborar, a ver, voy a corroborar esa masa o me dan de dato arriba. No, no me dan de dato, son, a ver, 27 por 2, porque vamos, voy a sumar el peso molecular de esta sustancia. Sería 27 por 2 porque tengo dos veces aluminio, ¿correcto? Son 54 más oxígeno que son 16 por 3 que son 48. Sí, efectivamente, aquí son 102, ¿ya? O aproximadamente 101.96 y aquí sí estaría faltando entonces por 2, ¿ya? Ahí está faltando por 2. Son dos aluminios que vamos a tener y ahora sí, esta masa que estarías tú calculando de la regla de 3, pondrías aquí y ya tendrías esa masa 1 que correspondería a lo que nos estarían pidiendo, ¿no? La masa del aluminio, ¿ya? Entonces, déjenme, aquí me parece que, déjenme verificar un ratito, me parece que aquí hubo una, no sé si fue aquí, una corrección, o si no voy a calcularlo acá. No, no tengo, no estoy segura si esa es la clave de la hoja. A ver, sería entonces, a ver, vamos a ver acá, 101, hidróxido de aluminio tiene aluminio, oxígeno, 16 más 1, 17, 17 por 3 son 51, ¿no? 27, no, sí, 16, 17 por 3, sí, 51, y 51 más 27 que es el aluminio son 78, ya, entonces son 78, entonces está bien, sería 30 multiplicado por ciento, 101, sí, por 101.96 y todo dividido entre 78 y dividido entre 2, eso, esa masa, esta masa aquí sale 19,61 toneladas, digamos, y eso multiplicado por 2, por 50 y por 54 y todo dividido entre 101.96, sí, eso sale entonces 20.8, ¿no? 20.87, entonces a ese valor que están sacando, entonces esa masa, acá le va a faltar justamente ese 10.38 por 2, ¿no? que va a ser 20.76, ¿qué sería esto? Bueno, vamos a hacer un aprox, ¿por qué? porque ha habido un error y entre los decimales se varía, ¿ya? aquí hay una corrección, ¿por qué? porque este óxido de aluminio no tiene un aluminio, sino tiene dos aluminios, entonces por eso acá está faltando el 2, ¿no? y eso sería la masa que estaríamos obteniendo, ¿no? una masa aproximada de 20.8, 20.8 gramos, ¿ya chicos? por favor, ahí esa esa corrección, no sé mi lápiz está que está que no parece que estuviera arrastrando, no, no corre, no corre bien, ya, listo, eso de ahí entonces con respecto a la estequiometría, ¿ya? va a ser full, full estequiometría siempre y cuando ustedes tengan la información correcta al momento que se les habla de mena o de este de ganga, eso tengan claro, ¿ya? Pregunta 6 igual, a ver, también relación estequiométrica, les dice, se tiene 10 toneladas de mercurio, o sea que tenemos el proceso de precipitación con aluminio metálico, ¿cuánto de aluminio en kilogramos se utilizó en la reacción presente con un rendimiento de 40%, ah, ok, nos están dando la cantidad que se obtiene de mercurio, ahí están las 10 toneladas de mercurio y te están preguntando cuánto de aluminio se utilizó al inicio, o sea, cuánto de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre mercurio y aluminio? Dos moles de aluminio van a producir tres moles de mercurio, una mol de aluminio pesa 27, como son dos moles son 54 y el mercurio pesa 200.59 como son tres multiplicamos por tres y como tú tienes esta cantidad de dato, ¿cierto? que te están dando acá, regla de tres, entonces ya puedes saber cuántos kilogramos de aluminio tú necesitas, regla de tres y esto es la cantidad de aluminio que tú necesitas, pero siempre en cuando esto ocurriría cuando la reacción fuera al 100%, pero como te están diciendo que ocurre a un 40%, entonces acá lo que está haciendo es lo siguiente, 867.35 fuera si es que el rendimiento sería 100%, como mi rendimiento es 40%, entonces ¿cuánto es la masa de respuesta? Regla de tres y este 40 sobre 100 es lo que está multiplicando aquí como 0.4 y eso sería su respuesta, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la siguiente pregunta, en las siete chicos, nos pide verdadero o falso con respecto a la siguiente información, nos dice el cobre, el cobre extraído a partir de la mena de calcopirita, por la sociedad minera Cerro Verde, Sociedad Anónima, ¿de dónde está aquí? Cerro Verde, Sociedad Anónima, dice, representa la décima parte de lo extraído en hierro por Shogun Perú, ¿dónde está Shogun Perú? Aquí está Shogun Perú, y si observamos la cantidad de hierro extraído, miren aquí, mineral aquí de Cerro Verde, cobre, y de Shogun Perú es de hierro. Entonces, la calcopirita, efectivamente, sí, la calcopirita se emplea para lo que es la extracción del cobre, y aquí, efectivamente, en la hematita es lo que nosotros utilizamos para la extracción del hierro. Ahora, ¿cuánto es la relación que se está observando con respecto a ese cuadrito? Dice, representa la décima parte de lo extraído, esto es 38, y esto sería prácticamente un millón, ¿no? No, y eso sería falso, pues, ¿no? No representa ni la décima parte, entonces, esto sería falso. El molibdeno extraído a partir de la mena de molibdenita por la sociedad minera de Cerro Verde, ya la misma, ah, no, acá, vamos a cambiar de color, aquí, representa el 50% extraído en estaño por Minsur, a ver, ¿dónde está? Minsur, ahí está, 2, 1, sí, ¿no? Entonces, la mitad representa el 50%, bien, aproximadamente, y luego dice, el plomo extraído a partir de la galena por Volcan Compañía, acá, a ver, otro color, Volcan Compañía, aquí, minera representa el 4.69 de lo extraído en plomo por la compañía minera de Antamina, entonces, si nosotros calculamos aquí, 47, dice, el plomo extraído de parte de la minera, de la mena de Galena por Volcan Compañía Minera, representa el 4.69 del extraído en plomo por la compañía minera de Antamina, 4 por 4, 16, 7, sí, aproximadamente vamos a tener un 2, ¿no? Sí, eso sería correcto, sacando aquí los cálculos vamos a tener un aproximado de que sí es 4.69, ¿no? Entonces, eso sería verdadero. Prácticamente acá son simplemente porcentajes, ¿no? Con respecto a estos valores de extracción, las toneladas, el porcentaje de 47.823, el 4.69, sí es efectivamente este valor, ¿no? Listo, entonces, ahí está el cuadrito, ahí está el cuadrito, chicos, voy a proyectar ahí está el cuadrito, ahí entonces la respuesta sería bien, ¿no? Y finalmente en la pregunta 8, nos habla sobre el petróleo, ¿no? La función de las refinerías, nos pide marcar verdadero o falso, y ya aquí para no quitarles más tiempo, todo es teoría con respecto a lo que nosotros hemos visto, y aquí nos están preguntando cuál sería la respuesta y todos los enunciados serían verdaderos, ¿ya? Entonces, en la pregunta 8, la respuesta sería casa. Bien, chicos, entonces, con esto estaríamos culminando lo que corresponde hoy a recursos naturales y ya la siguiente semana vemos lo que es contaminación ambiental, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, chau, chau. Ay, por cierto, me olvidé dictarles sus claves de domiciliarias, a ver, rapidito, ya les dicto las domiciliarias, 1, avión, 2, casa, 3, casa, 4, avión, 5, barco, y 6, avión, ¿ya? Ahí están sus domiciliarias. Listo, ahora sí, chicos, cuídense mucho, chau, Diana, nos vemos, cuídense, chau, chau. Chau. Chau.